¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me vas a vacilar? Tu casa la llaman ya un herbolario Así que imagina, no me acuse de escrita y tal Que luego es todo lo contrario Pero claro, mira quién fue a hablar Como el ego te suba más Ya fue dar el campanario ¿Me vas a hablar de cultura general? A tu lado, Rafa Mora Se parece a un empresario Para ti, leer el barrio sésamo Es como estudiar el diccionario ¡Suscríbete al canal! Si me quieren parar Y contar Puedo hacerlo rollo Mario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!